Mujeres de diferentes sectores sociales recibieron un reconocimiento por sus aportes a la transformación social. Ana Carolina Quijano, asesora de género municipal, aseguró que los avances en la protección de los derechos se han logrado gracias a las comunidades de base. Nosotros creemos que los avances han sido grandes gracias a los movimientos de mujeres y a las organizaciones de mujeres y a las mujeres que como estas que están aquí decididamente han trabajado para lograr para las mujeres espacios más sanos y saludables. Afirmó que en Cali falta educación e igualdad de oportunidades para lograr la equidad social y el empoderamiento de las familias de escasos recursos. El empoderamiento económico es uno de los factores fundamentales para salir de los círculos de violencia y para construir otras aristas desde la sociedad. Yaneth Valencia de la Fundación Lila Mujer fue una de las homenajeadas gracias a su trabajo con las madres desplazadas y cabezas de familia del Oriente de Cali. Ella hizo un llamado a la administración municipal para que se haga inversión social. La voluntad política, porque es que uno tiene las manos, uno tiene la voluntad del amor para hacer las cosas, pero va de la mano con los recursos. Entonces es importante que la alcaldía, que los tomadores de decisiones inviertan desde lo económico a estas organizaciones. La medallista mundial de patinaje Viviana Osorio también recibió un reconocimiento por sus logros deportivos. Ella notó que el deporte también necesita más apoyo. Invitamos a que el apoyo sea mayor para que las mujeres sigamos sobresaliendo por Colombia y podemos ver ahora como las mujeres son las medallistas olímpicas, las campeonas del mundo y la verdad nuestro género es el que está comandando el deporte en este momento sin dejar a un lado nuestros hombres deportistas y campeones, pero es un llamado al apoyo para las mujeres. Estas mujeres aseguraron que seguirán trabajando por el empoderamiento del género femenino desde los diferentes ámbitos en los que se desempeñan y aprovecharon para llamar la atención sobre la necesidad de que se implementen políticas públicas que les garanticen sus derechos.